DJ K8 VITAAA Porque yo te voy aрать Ya ahora dicen que la que me mostré que le estoy Kayla Alba Que si yo le quemé queer à Regarde cuando la tengo chivas Que bena me atuka son iña, que bename forte Para buscar un doctor pa' que cures tu enferme yo Porque si yo te voy a ou niña , tu te pinga como una perra 制ada've, con la menstruation dale al mate XYO me a let's que un hoyo niña en eso gu 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 bye Que bename a tu caso niña, que bename feet ¿De dónde venga yo deguemos? Cuando venga deformado, Greasy Yo estoy más pegado que la Kroi y que la GZ Cuando venga deformado, Greasy ¿De dónde? Si yo estoy más pegado con la Kroi y que la GZ Dice, ya está todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la... ¿De dónde? Si yo estoy más pegado con la Kroi y que la GZ Ya no soy mal hablado, negro, pero educado Pero es que esta me saca los pines Que facilidad tiene esta escara Pa' que me le jodí, me le escondí Donde venga yo de GEMO Cuando venga yo de Famao' Greasy Yo estoy más pegado que la Kro y que la GZ Easy, tú sabes que yo lo hago easy ¿De dónde? Donde venga yo de GEMO Donde venga yo de GEMO Yo estoy más pegado que la Kro y que la GZ Cuando venga yo de Famao' Greasy Que la onda que te prehisposa Si yo estoy más pegado que la Kro y que la GZ Y hasta todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Hola, amigo Si yo estoy más pegado que la Kro y que la GZ Hola Cuando venga yo de Famao' Greasy Y ya, 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 chiquitico estoy pagó Y estoy pagó Que me toma yo de Famao' Greasy Pa' que te dones tú no dejes esta fiesta Por no reunir las condiciones De dónde venga yo de GEMO Cuando venga de Famao' Greasy Yo estoy más pegado que la Kro y que la GZ Ay, bomba Si yo te tengo en el treo, niña no da la monda Esto es pa' que te prehisposa Si yo estoy más pegado que la Kro y que la GZ Si yo estoy más pegado que la Kro y que la GZ Bandera La película muscular Juego, pa' Esos errores necesitan bailanteo DJ Uddy DJ Uddy DJ Uddy DJ Uddy A los de Dona' La feita Mi ley de mi neja Pa' te probar y con la LL Si tú quieres salir con tus panas Llega borracha en la mañana Inserta pa' meterte en un canal conmigo Y amanece desnudita en mi cama Y si te sientes sola y el corazón roto Que nadie sepa que hacemos nosotros Botea Juanita y sale pa' la pista Vamo' dicha Juanita y sube tú la foto Tienes que valorarte y ante tu lugar Búscate un hombre en el TCE pa' respetar No, no, te estés buscando hacer eso y na' ma' Que tú eres lindy y tienes buena personalidad Búscate uno que te dé detalle Que sea buena en este vero ni en garaje Porque si perdona, ma' te vuelven a fallar Ay, y tú no mereces este party Y desde ahora, jo pintiéndone Que no lo quiero bailar y correr mamándote Que te vieron con culado esa noche Y una de boquillo, otra de roce Y ahora diré que su bella no te sirve Mamita, porque yo te tengo frita Mamita, si el resto es pa' que Te aguante, yo te tengo mojajita Mojajita Yo escucho el defecto, está siempre perfecta Y la vida, porque a mi lado amanezca No quiero presionarte con esta propuesta Pero mami, yo estoy puesta, dime si estás puesta Hijo, quiero que me siga Contigo mami, yo quiero una vida Te juro mami, cuando pase el tiempo Lograré sanar tu herida Tienes que valorarte y arte de tu lugar Buscate aquel que te sepa respetar No es lo que estoy buscando ser, si na' más Que tú eres linda y tienes buena personalidad Buscate uno que te letaje Que sea buena este perro de la gaje Porque si vete una madre, vuelve a engafarte Y tú no mereces que te falle Y desde ahora, aunque te dores No lo quiero ver la iglesia reclamándote Que te vieron procurando esa noche Con una de whisky, otra de rosé Y a la vida, que su bella no te sirve Mamita, porque yo te tengo frita Mamita, si el resto es pa' que Aguante, yo te tengo mojajita Mojajita Oye, mira, tú sabes que te tengo mojajita Que te tengo toda mojada En este barrio que todavía invita Yali, Jordi y Lole Ay, joder, mira, te voy quitando real Y yo si fue chamaco mío, me gustan las goto Pues me gustan las goto ¿Quién es lo mejor que salió? Tienes que valorar que este es tu lugar Buscate a alguien que te sepa respetar No es uno que estoy buscando ser, si na' más Que tú eres linda y tienes buena personalidad Dile que sangra arriba de ti Que tú sigues frita aquí Dile que deje de meterle el cuerpo Ay, que lo camine por ahí, por ahí Ay, 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 y ahora mueve por la acera Y ahora morrita y vamos a tener mi compo de tomo Oye, torrón, aclera de esa gente Que yo sigo siendo el papeo de rubiano Y yo te voy quitando la acera Y yo te voy quitando la acera Que te vieron con pulando besándote Con una de buquilla otra de roces Y ahora iré que supe ya no te sirve Pa' mí te coque no te tengo frita Pa' mí te hacían estos paques Y yo te voy quitando la acera Y yo te voy quitando la acera Que algo que me hace delirar Yo no sé El baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor Si nos vamos a vapor Dale mami, baila más 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 Four million dollars on the whip, no lies Staring at my shawty when a bitch like mine Only tonight, don't waste the time Drank in my cup, bitch, don't kill the vibe We can take it outside, hop in the ride Pull in the garage and it look like goodbye Mami, fly, ay, ay Living in the moment, had the time of your life You what I like, ain't got no type You in a dress and a skin tight Drippin' on your body when I'm inside Ass got me in my ties and it's my size, big size Dale mami, baila más El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu shawty Dale mami, baila más El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu shawty Llevo un par de tragos extraes Me gustan de tu shawty Me gustan de tu shawty Mi problema es que siempre ando en high Puerto Rado, Dominicampay Natural, el sistema tú lo traes La Mesa, Don Melon, Flow, Dubai Se guiaron tu maíz y tu pai Si tú se la creamos, la exportamos pa' Shanghai Blanco, ciclón, si no echa el spray Damos a sudor, pero la movie no se cae Dale, mami, baila mai El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragoes traes Me gustan de tu side Dale, mami, baila mai El ritmo tú lo traes Llevo un par de tragoes traes Me gustan de tu side Me gustan de tu side Me gustan de tu side Come on, hit it Come on, hit it Y ahí, trago aquí Y ahí, trago aquí Y ahí, trago aquí Llegaron los ratones ¡Ya venga el gato! ¡Hago como iguana! ¡Hago como mosquito! ¡Hago como pollito! ¡Hago como ballena! ¡Hago como vaca! ¡Muuu! Pero ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Oh, 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 oh ¡Hagorrible! Oh, 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 oh ¡Hagorrible! Oh, 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 oh ¡Hagorrible! Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Gafi, pero hacía falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador ¡Horrible! El gato volador, el gato volador, el gato volador ¡Venga, tóvola! La nota se me sube Qué rico si te sube Hoy voy a hacer que tú subes No vamos a dormir No me tiraste y le llegué a dormir Siempre vamos a volverlo, le voy a andar Hoy voy a hacer que piche el gym Cuando lo ponga otra vez No te vayas esta vez Dale, bajemos el estrés Y después del set Baby, yo voy a pedir un favor No te vayas a quedarte otro ratito Quiero pasarla contigo Bien rico, pegao, pegao Cuerpo a cuerpo, sudado Guayando hasta abajo Los dos bien afincados No te vayas a quedarte otro ratito Quiero pasarla contigo Bien rico, pegao, pegao Cuerpo a cuerpo, sudado Guayando hasta abajo Los dos bien afincados Afincate Se lo pongo pa' que se acriete Un hiki, ese grillete Un quickie, un bichupete Tiene tatita, culote y combete Puestan un cito corto pa' que se le apriete La disco como hasta las siete El gistro como pa' los tiempos doblete Amarillo, moña, fuchi, baby Encendimos, prendimos un 20 Voy a casa sencilla, perriamo' de frente Un trajecito así, te como los paper Yeah, yeah Y el cielo explotado, ese a un call center Fuma mal en la P1.20 STK pa' cenar y te la como de postre Yo te como de postre Pa' casa' tu payback con la polo en la corte Las fotitos de ellos no necesitan retoque Si tu mai te viera con esos pantecitos por fuera La bellaquera, cuando nos suban Con cualquiera, nos vamos a comer en público si nos dejan Sabe con quién va a chingar cuando se dé Siempre terminan llamándome No te vayas a quedarte otro ratito Quiero pasarla contigo bien rico Pelao, pegao, cuerpo a cuerpo sudado Voy yendo hasta abajo, los toquen afincado No te vayas a quedarte otro ratito Vamos por el otro que te necesito Pelao, pegao, dime cómo se siente el bajo Póndate encima y yo abajo Póndate encima y yo abajo Baby a mí me mata tu actitud Después de un par de copas apagamos la luz Me encanta verla con la ropa interior azul Quiero grabarte, no lo voy a subir Ella sabe los códigos, el cuerpo sólido Cuando tú te calientas es automático Besarte, soy tu fanático Si te quedas conmigo sería mágico Lo prendes y yo lo apago Yo la beso de una, tú sabes que no amago Lo que tú me digas lo hago Baby date un trago Quédate y hagamos estragos No te vayas a quedarte otro ratito Vamos por el otro que te necesito Pelao, pegao, dime cómo se siente el bajo Póndate encima y yo abajo El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Es algo de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Hey Hoy Me levanto en la casa de otro Ni sé dónde estoy Porque anoche, baby, la noche sabe cómo soy Porque quiere volver Porque todos ya saben que tú fuiste Tú fuiste El tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el Gucci que me regalaste Puesto pa' salir con él Con él Con él Y era aquella niña de la escuela Pero eso le dejo secuela Ahora cada vía espía del país Ella se cuela Gafa, pucha y vestida delante Vuela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste ese culito No pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento, hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De las fotos que subes sin filtro Y como perrera en la disco Está por los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y hoy es más, vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche en total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte No sé que no viste el pulso y que me regalaste Perfecto pasaré por él Me dijeron por ahí que la volvieron a ver La volvieron a ver Con un tipo diferente cada noche yo confiaba en usted Y ahora ya no sé a quién creerme A ti o al resto de la gente Y yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Si volver a creerte Y yo no sé, yo no sé Si volver a creerte Es que ahora soy un hombre muy diferente Usted Ya pasó por mi vida tratándome loco Y ya ve Por más que lo intente no engañase Oh, 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 oh Yeah, yeah Sabe que al final yo me di cuenta de todo Yeah, yeah, yeah Y aunque usted quiera verme nadando en el lodo No me das lesiones de amor Tú no ves lo que yo veo Me come con los ojos yo Me los como con los dedos A mí me gusta ronear, a ti te va el cacareo Dime qué hacemos, papá, déjate ya de rodeo No ni na', en la calle ni el cine vi ningún vomeo No ni na', vístame si tiene nombre que se acabó el recreo No ni na', qué pena, si se pone feo No es tarde, no es tarde, pero en amor lo creo Yo sé, que pasé por su vida tratándole loco Ya ve, aunque se acabó el víctima usted no se abogó Ella andaba contigo y tú hacías de todo Na, 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 y este no quiero verle nadando en el lodo Usted, que pasó por mi vida tratándome loco Ya ve, que por más que lo intente no engañase Sabe que al final yo me di cuenta de todo Ya, 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 ya traiciona otra vez. Yo no puedo sanarla si por gusto miente. No puedo sanarla si ella no quiere. Y yo no sé, yo no sé, yo no sé. Y si le di todo lo que podía soñar, yo no así me traiciona otra vez. Se me quitan las ganas de andar a su lado y volver a quererla otra vez. Quererla otra vez. Usted que pasó por mi vida tratándome loco. Ya ve, por más que lo intente no engañes de vos. Sabe que al final yo me di cuenta de todo. Ya, ya, ya. Y aunque usted quiera verme nadando en el lodo. Yo sé que pasé por su vida tratándole loco. Ya ve, aunque saca la vista y nunca nos apogó. Yeah. Ella andaba contigo y tú hacías de todo. Na, na, na. Y eso no quiero ver. Vista parece Holanda, pero se pone cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebesita pa' mí que tú estás más grande. Cuello como Holanda. Sí, sí. Acá hay corta IR. Él adicto y pide que eso se cierre. Ese culo y cago este PR. No se ha muerto y quiere que se lo entiende. Tres. Una Demon, ella nunca se muere. No sé que me ama y en verdad ni me quiere. Estoy en la Inter, eso no interfiere. Se besa con sus besties. Pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los aires le picheo y no vuelve me le ve. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao, pero ya me reservé. No la quiero si no. Si no tiene WD. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles, pues la luz es el ID. Quiere que yo le dé banda como la de RBD. Eh, es lo que. Voy a abrirte baby como un locker. Venezolana me la llevé pa' los rockers. Qué rico mama cuando se pone el choker. Se jodió a mi Mike con esta mother fucker. Eso es rojo como la Jersey a los rockers. Es chiquita como una polipoque. Muchos billetes saliendo más en los bosques. Ella quiere que le dé. Y después le levanta. Blanquita parece de Holanda. Pero se ponen cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que manda. Tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tu jebo donde andas. Sí. Que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande. Ella quiere que le dé. Y después le levanta. Blanquita parece de Holanda. Pero se ponen cuatro y yo le digo baby. Dale tú eres la que. Dale tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita ruta por mí, tú estás tan grande. Te pego como Landa. Sí. Sí. Ese cuerpo es una nave espacial. Sí. Te la he hecho. Baby como un facial. Si tú te mojas. Eu vou a bucear. Tú eres una diabla. Te quieres quemar. Aparentemente no va a aparentar. Y si darla. Yo Ponte perra Me siga o no me sigas todavía Ponte perra Ponte perra La noche está, se paga, sale y bebe, fuma junto mi amor Luego usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo soy el afechón La noche está, se paga, sale y bebe, fuma junto mi amor Luego usted quiera, solo pídelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo soy el afechón Ponte, linda, bebe de revista Yo sé que quiere con el artista, está buscando que la despista Lo pa' ti solita se lo quita Mejor no se enoja, porque yo la pongo roja Compra y pide que tú quieras, vente pa'l mole y la risa lo explota Yo te doy lo que me envida, le hago útil lo que tú digas No le hagas caso a tus amigas, mucho a las encilas Pero solo a mí me desfila, deja que la vida siga Sé que quiere comerme, tú y yo hacerme con eso de atrás Entretenerme, hoy es tu día de suerte Tú sabes por qué lograste tenerme Vengase para acá, que te voy a cuidar Tú mi guachita, la que voy a to'a Vengase para acá, que te voy a cuidar Tú mi guachita, la que voy a to'a Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo soy yo la flechón La noche está Va a salir y beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera, solo pídenlo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo soy yo la flechón La persona se cuenta lo que se hace Te recojo después de clase Y te saco del calce En primera clase No miento con base Yo hago lo que amenace Que Dios se vaya Vámonos pa' la playa Ya la baby guaya, guaya, guaya Me tenés viendo rayas Mi gatita no falla Tú se enojas Porque yo la pongo roja Compras y pico de chugueras Y de palmol pa' que se vea hermosa Ella me llamó la atención Y le dedico una canción La puse a bailar reggaeton Ella la sigue viendo los dos Nena yo te curo el corazón Yo te doy todo mi amor Contigo me siento bien cabrón Contigo me siento bien cabrón La noche está Pa' salir, beber, fumar junto mi amor Lo que usted quiera solo píbelo Tiene el corazón frío y de mí se enamoró Yo sé que la hace yo Grima J Al más que suena Pa' que sepa Estamos matando Música Música Música